Bienvenidos, nos encontramos en el primer día de ExpoPAC con Jorge Izquierdo, Vicepresidente de Desarrollo de Mercados del Instituto de Fabricantes de Maquinaria para Envases PMMI. Muchas gracias Jorge por esta entrevista para el empaque el primer día de la feria. Entiendo que PMMI recientemente desarrolló un estudio muy interesante en relación con las tendencias de la maquinaria para envases y en relación con las demandas o requerimientos de las empresas usuarias compradoras de maquinaria para envases. Y quisiéramos que nos contara un poco acerca de este estudio y de sus conclusiones. Claro que sí, Lianfer. Muchas gracias. Primero me gustaría empezar con una de las grandes tendencias que estamos viendo, que han venido ocurriendo desde los años anteriores, pero ahora realmente la relevancia que están tomando es muy importante. Lo primero que te diría es a nivel global, en cuanto al consumo de maquinaria de envases, está sucediendo algo muy claro desde los últimos años. Las grandes inversiones en maquinaria de envases se están moviendo de los países desarrollados a los países en desarrollo. En este momento nosotros estamos viendo grandes oportunidades de inversión, en lo que se refiere en base, tanto en Asia como en Latinoamérica. Yo creo que son los dos mercados que en los próximos años vamos a estar más enfocados. Esto se debe principalmente al fenómeno de crecimiento económico que existe en estas regiones. Y básicamente mucha gente moviéndose hacia lo que es clase media. En cuanto tenemos un crecimiento en clase media, empezamos a tener un consumo más grande en lo que se refiere a envase. La inversión que vemos en lugares como Europa y Norteamérica es principalmente sofisticación, innovación en el envase propiamente, pero no en el crecimiento del número de envases que entran al mercado. El crecimiento es relativamente pequeño comparado con Latinoamérica. En Latinoamérica el número de envases que entran al mercado, nuevos que se agregan al mercado, está creciendo un paso muchísimo más rápido que los mercados desarrollados. Es por eso que los proveedores de tecnología de envase, embalaje, procesamiento, están poniendo ahora tanta atención a los países en desarrollo. ¿Y hay algunos países en particular emergentes a los que estos fabricantes de maquinaria de envases estén mirando con mayor interés? Claro que sí. Mira, en Latinoamérica, por supuesto Brasil está generando bastante interés, pero definitivamente México, Colombia, Perú, Chile, son mercados también bastante dinámicos. No solamente el crecimiento de la clase media en esos países, sino la apertura al mercado internacional. Es una consecuencia también de lo que están haciendo en lo que se refiere a tratados comerciales. Chile, todo lo que exporta. Colombia, todo lo que exporta. En el caso de Colombia, por ejemplo, todo lo que son flores, todo lo que son productos, alimentos procesados también, cómo entran a mercados europeos, mercados americanos, México, lo mismo. Entonces es un fenómeno impulsado por estas dos áreas, la parte demográfica y la parte de comercio internacional. En el caso de Asia, por supuesto China es un mercado que está creciendo muy, muy rápidamente. India lo sigue, Tailandia, Indonesia, yo diría que son los mercados en los que estamos poniendo más atención. Y en cuanto a la participación del mercado del envase en el producto interno bruto, ¿qué podemos decir del mercado del envase de embalaje en el producto interno bruto? Mira, es muy interesante. Obviamente el producto interno bruto per cápita de un país está amarrado con el consumo de envases. Y a nivel mundial es algo muy interesante. Si tú ves las tendencias de producto interno bruto, de la participación del producto interno bruto en el mundo, la participación de los países desarrollados ha venido bajando, mientras la participación de los países en desarrollo ha venido subiendo. En este momento prácticamente están 50-50, pero la tendencia hacia el futuro es que la participación del producto interno bruto de los países en desarrollo vaya subiendo y en consecuencia la cantidad de envase que se consume en los mercados en desarrollo va a ser mucho más significativa en el futuro de lo que es en los países en desarrollo. Eso en relación con volumen de producción de envases, pero también en innovación esperaríamos que esos mercados emergentes también se estén destacando en el sector de envases? Claro que sí. Y en lo que se refiere a la parte de innovación, ya nosotros tenemos situaciones distintas en cada mercado. Cada mercado es distinto, la innovación sucede de forma distinta en cada uno de los mercados. Una de las tendencias que estamos viendo, por ejemplo, en Latinoamérica es mucho hacia lo que son envases flexibles, mucho hacia lo que son envases más pequeños, presentaciones individuales, mucho a lo que son también tamaño de la presentación para controlar el consumo de calorías. Es interesante, ¿no? No solo es que la gente está entrando o creciendo en la clase media, es también que la gente se esté educando más, haciéndose más consciente de su salud. Y este tipo de intereses especiales en salud hace que el tipo de productos, el tipo de empaque que están buscando sea distinto.